Solicitamos a esta Honorable Comisión que inste al Estado de Guatemala, en particular al Ministerio Público, a cesar de forma inmediata con la persecución y el acoso judicial contra funcionarios de justicia, funcionarios electorales, personas defensoras de derechos humanos, periodistas, autoridades indígenas y opositores políticos. Que se cree un mecanismo especial para darle seguimiento a las recomendaciones de los informes sobre Guatemala y que mantenga a Guatemala en el capítulo 4 del informe anual 2023 hasta que el Estado cumpla con todas las recomendaciones. Ante el acelerado agravamiento de la situación de riesgo para diversos grupos y con el fin de evitar más daños irreparables que se tramite de manera prioritaria y se otorgue con criterio de urgencia medidas cautelares a las autoridades ancestrales de los 48 cantones y otros solicitantes en riesgo, como hizo mis ex colegas Virginia La Parra y Claudia González, que se priorice el análisis del caso.